¡Familia! ¿Cómo están? Les saluda Armando Ramos. Oigan, plebes, no sé por dónde comenzar a hacerles este video, de verdad, tengo demasiados sentimientos encontrados, pero es algo que ya se veía venir, mucha gente me lo estaba diciendo y mucha gente estaba especulando también, pero bueno, les confirmo que oficialmente a partir de hoy, sábado, primero de abril, dejo de formar parte de Calibre 50 y Andaluz Music. Y de verdad que estoy súper agradecido con todos, me voy súper feliz. Me hubiera gustado haberme despedido de todo el público en un escenario como ustedes, de verdad, se lo merecen y vamos a estar en una fecha ahora sábado acá por Tyler, pero por causas ajenas a la empresa se canceló y de verdad que me hubiera gustado haberlo hecho de otra manera, pero bueno, yo creo que es momento de que todos sepan de que dejo de pertenecer a Calibre 50 de este momento. Quiero agradecerle a todos mis compañeros, gracias compa Alex, Eric, un chingo de gracias, a mi compa Tony, a Ángel, a la banda La Cinco Cero, que siempre estuvieron al tiro con nosotros. De verdad, plebes, muchísimas gracias a Don Chuy, viejo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de formar parte de una repasión tan chingona en estos 13 años, que tú sabes que vivimos de todo, hicimos de todo, ganamos de todo. Y yo creo que llegamos a un buen momento y estuvimos en lo más grande en Calibre 50. Entonces, gracias, viejo, por haberme dado esta oportunidad. Me voy contento, plebes, me voy feliz, porque crecí como persona, crecí como artista. Y de verdad, gracias, gracias al apoyo de todos ustedes. Esténse pendientes de lo que viene ahora en esta nueva etapa de Armando Ramos. Pronto nos vamos a ver. Y nada, no queda más que agradecerles a todos. Los quiero un chingo. Nos vemos pronto. Andamos al tiro.